Muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Como dijo Paula, voy a estar presentando el programa Líderes 2.0 y el nuevo enfoque que hemos reformulado para América Latina y el Caribe. Tal vez algunos de ustedes sepan que Líderes ya era nuestro programa de soporte institucional que habíamos instalado en el 2017 y con el que tratábamos de incentivar la organización y las iniciativas locales, nacionales y regionales. Y también trabajamos en pequeños proyectos. Y en la segunda parte, se hace apoyo para los líderes que trabajen y que den presentaciones sobre gobernanza de internet de sus propias iniciativas y que participen en intercambios con otros coordinadores de los CNRI. Ahora, en Líderes 2.0, queríamos concentrarnos en las intersecciones y cómo una organización como la CNIC podría dar apoyo para que esto ocurriera. Como dijo Paula, este año fue un gran desafío, dadas las circunstancias. De manera que tenemos ahora un programa de fondos y de mentores que da pequeñas subvenciones a de una única vez y que se concentra en producir resultados específicos. Los resultados en particular son pequeños proyectos mediante los cuales se hace intervención, se hace investigación en los puntos temáticos que ustedes eligen y finalmente hacen o una publicación de unas 20 páginas o un podcast o hipografía, videos, animaciones o incluso una idea completamente nueva que no se haya planteado. Tienen la libertad de hacerlo y la idea es auspiciar, es presentarlos en un repositorio que tendremos en el segundo trimestre del 2021. Estamos esperando entonces un conjunto diverso de ideas que surjan de esto porque la idea es que ustedes miren los temas y que puedan desarrollar los matices para ver cómo esos temas los afectan a ustedes en la comunidad y eso puede ser en una pequeña aldea en un gran país o puede ser donde sea que estén trabajando y podrían presentar entonces su trabajo al resto de la comunidad. Las áreas temáticas se referirían entonces a Internet y la pandemia, impacto en los derechos humanos, inclusión digital y seguridad de confianza y no es de casualidad. Esto todo es intencional porque la primera área temática es absolutamente oportuna en este momento y está totalmente en línea con las áreas temáticas 2 y 3 con las áreas de que importan a IGF. De manera que en este espacio los invitamos los invitamos a producir contenido a nivel local y que compartan América Latina. Tenemos un par de criterios de selección. Por un lado que esté alineado al área temática, hasta qué punto la propuesta está dentro de esos tres áreas. La congruencia con la definición del problema, la originalidad, la diversidad, la diversidad, la diversidad, la diversidad, la diversidad, la diversidad, la diversidad de las partes interesadas. Y en ese último, fíjense que ustedes pueden presentarse al programa como un individuo o en colaboración con un grupo. De manera que si hay otros coordinadores que quieren trabajar juntos, están más que bienvenidos. Pero si cumplen con los criterios de selección. No estoy seguro de si mencioné, pero tenemos una serie de personas de la región que serán parte de él. De esto, Raquel Gato es una de ellas, Nigel Casimire, Nacho Estrada, yo mismo y Paula Otegi. Y finalmente, no menos importante, ustedes después les van a quedar esta diapositiva para que recuerden cómo es el cronograma. Comenzamos entonces el 21 de septiembre de este año y allí se empezó a hacer el llamado a solicitudes. Pero tienen tiempo todavía a partir de allí. Se les dirá después del 23 de octubre, el 4 de noviembre, cuáles han sido las solicitudes que han sido evaluadas. Y se espera que se comience el 4 de noviembre. Tienen un periodo de tres meses en los cuales tienen que completar ese proyecto. En ese tiempo, ustedes van a recibir una única subvención y se les va a asignar un mentor, que es una de estas personas que les acabo de leer, que están en el comité. Y van a tener derecho a que ese mentor los instruya durante 10 horas los horarios en que se reúnen, los arreglan con el mentor. Yo sé que no hay mucho tiempo, pero estoy con todo gusto responder preguntas que ustedes quieren hacer. Para seguir entonces con la discusión, quisiera aprovechar esta oportunidad para invitar a Raquel Gato para que hable, se dirija a ustedes. Raquel Gato Gato, que es que ella tiene una vasta experiencia y está en el en el miembro del comité de selección del programa 2.0 y es una alegría, un placer tenerla a Raquel Gato dirigiéndose a ustedes en el día de hoy. Muchas gracias, Kevon. Yo voy a hablar portugués. Para quien necesita la traducción van a ver que en el menú abajo la posibilidad de utilizar la interpretación simultánea y aprovechar la oportunidad que la CNIC me dio no solo de participar en este programa tan excelente que Kevon acaba de describir, sino también el gran trabajo de intérpretes de llevar esta diversidad. Esta oportunidad de que hablemos en nuestra lengua materna. Mi desafío es hablar despacio. Para quien me conoce, yo soy bastante acelerada. Entonces avísenme si me apuro un poco en la presentación. Como bien dijo Kevon, es un gran honor integrar esta versión 2.0 del programa Líderes, pensada con mucho cariño, con mucho esfuerzo, justamente para agregar no solo el apoyo financiero, que es muy importante para llevar adelante una idea, un proyecto, para que salga del papel y se transforme en una realidad concreta, sino también brindar la oportunidad de tener contacto con nosotros, conmigo, con mis colegas, con Nacho Estrada, con Nigel Casimiro y Paula y haciendo puentes para muchas otras personas que hacen aportes excelentes para la gobernanza de internet. Para justamente que puedan ayudar en el proyecto. Y acá llego al tema que me corresponde, que es explicar el segundo componente. O sea, además de los 2.500 dólares para ayudar con el apoyo financiero, está el tema de la tutoría en este Líderes 2.0. Yo les voy a dar mi perspectiva, que es un papel de facilitación, de apoyo. Nosotros no vamos a apropiarnos del proyecto del candidato que tuvo éxito, tampoco vamos a hacer su trabajo. Lo que vamos a hacer, lo que debemos hacer es entender cuál es el problema, cuál es el proyecto, cuál es el punto principal, la pregunta principal que trae el candidato y ayudarlo a trazar sus caminos, a pensar juntos los caminos para desarrollar el proyecto y lograr obtener un proyecto muy importante, muy relevante para la gobernanza de internet en la región. Entonces, de manera bien didáctica, quisiera decir que tenemos tres grandes acciones como mentores o tutores. Revisar, comentar, incidir. Revisar es parte de esta reflexión. Entonces, los proyectos, seguramente cada candidata va a presentar mínimamente dentro de los requisitos lo que pretende hacer, por qué eso es importante, cuánto tiempo le lleva, quién está involucrado, cuánto cuesta. O sea, todos esos requisitos básicos que implica un proyecto. Pero también está bien hacer una revisión del alcance. Este, como es el primero, realmente no tenemos un parámetro anterior o de propuestas anteriores para comparar, pero en base a otros programas, en general pasa que el alcance es muy ambicioso. O sea, quiere hacer mucho en un tiempo muy corto que se destina para eso. Entonces, reflexionar juntos para ver cómo podemos elegir una prioridad, por ejemplo, para trabajar en ese proyecto. Algunas veces, incluso es por donde empiezo. Entonces, vamos a trabajar en conjunto de modo de definir y mejorar ese alcance del proyecto. Conectar, que sería la segunda acción de los mentores o tutores. Es buscar, conectar no solo personas, especialistas o los mecanismos, sino también con procesos que ya existen. Entonces, hay mucha información en estos últimos 20, 30 años que se viene, que la gobernanza de Internet viene ganando espacio, pero no siempre son de acceso fácil o no son conocidos. Entonces, este papel de conectar con el repositorio de información que sirve para el proyecto, conectarlos con las personas. Eventualmente, el proyecto puede tener una fase de entrevistas, necesidad de conocer a más personas. Entonces, los tutores o mentores estamos aquí para ayudar. Y la última fase, que es la de incidencia, entiendo que es una de las más importantes, incluso por el propio contexto en que la gobernanza de Internet se está repensando. Creo que vamos a llegar a un punto de hablar un poco sobre esto. Si alcanza el tiempo, voy a ingresar, voy a tratarlo. Pero pensar, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener este proyecto? Entonces, muchas veces no se trata solo de lanzar un proyecto, un artículo, un podcast y esperar que suceda. No, eso se puede planificar, pensar en conjunto, de modo que el proyecto tenga relevancia y tenga impacto. Entonces, claro, dependiendo de cada una de las áreas, del perfil, del candidato, de la candidata o del alcance del proyecto, es que vamos a pensar en ejemplos. Y si me quedan todavía dos minutos, Paula, entonces quería comentar un ejemplo muy concreto de lo que viene sucediendo en el escenario internacional, en lo que es IGF global. Por ejemplo, el IGF que va a ocurrir de manera virtual debido a la pandemia en noviembre. Aprovecho este espacio virtual, esta oportunidad de juntar más personas, de reunir más personas, para empezar a pensar en la revisión de la cúpula de la cumbre de la sociedad de la información, la reunión de los 20 años del IGF global, los acuerdos en relación a los principios y los compromisos de la gobernanza de internet, que va a tener lugar en 2025. Ahí, la chair global, tiene un nombre difícil, ella propuso una serie de webinars que son todos los miércoles, hubo uno hoy de mañana, pensando cuáles son efectivamente los datos que tenemos para cumplir el mandato del IGF y cuál es el camino que todavía nos queda por recorrer para pensar qué es lo que puede ser más eficaz. Para eso, la propia ONU, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha puesto sobre la mesa el tema de la cooperación digital, que va más allá de la gobernanza de internet en sí, pensando en todo ese mundo digitalizado, en la digitalización de la sociedad, pero también lo viene señalando como una prioridad en la agenda de Naciones Unidas, y justamente pensando qué es lo que tenemos que mejorar en cuanto a participación, en cuanto a impacto. Entonces, para nuestra región, eso es muy importante, el panel al que me referí, que pasó pensando en esos compromisos de la cumbre de la sociedad de la información, que fue, la sigla es ISIS, como según es la sigla en inglés, entonces pensamos cuáles son los datos, las estadísticas de participación desde 2006 hasta hoy, y crear lo que nosotros denominamos la política basada en datos. Es un hecho que tenemos sectores que no son representados, es un hecho que hay regiones que no están representadas, entonces aquí los números nos apoyan. Y eso fue muy interesante porque ellos mostraron, por ejemplo, que cuando el IGF tuvo lugar en la región, en México o en Brasil, por ejemplo, la participación de la región tuvo un incremento muy importante. Eso parece obvio, pero es muy importante que mantengamos esas conexiones. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? Y ahí pueden preguntarse con la IGF en relación a eso. Entonces, justamente estos proyectos, y ahí creo que sí, mi tiempo se está terminando, la idea de ver lo que está sucediendo con IGF Global es un ejemplo de cómo con un pequeño incentivo uno se puede plantear estas preguntas en relación a los procesos que ya existen, así como crear nuevas ideas, así como crear nuevas ideas, nuevos proyectos. Espero que esto les haya dado, por lo menos, la visión de que los tutores, que yo pueda darles esas tres acciones que los mentores se proponen, revisar, reflexionar en conjunto sobre el proyecto, sobre el alcance, conectar con las personas y con los procesos importantes, y además pensar en la incidencia, en el impacto que el proyecto va a tener para que sea exitoso. Muchas gracias, y perdonen, acá hace un calor bárbaro, estrenamente tenemos 32 grados acá en San Pablo. Ayer eran 18, pero hoy nos estamos muriendo de calor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel, por tu intervención, excelente como siempre, estamos súper contentos de tenerte como mentor en este programa, y seguro quienes sean beneficiarios de esto van a saber apreciarlo mucho, así que muchísimas gracias, ya vamos a seguir conversando más adelante, los invitamos todo el tiempo a que se animen a hacer las preguntas en el panel de preguntas y respuestas que está abajo a la derecha, así podemos ir charlando con todos nuestros ponentes. Entonces, ahora le queremos dar la bienvenida a Guillerme Alves, quien nos va a hablar de varios temas. Queremos que nos cuente un poquito su experiencia con el antiguo programa Líderes, ya que el Youth Observatory tuvo nuestro apoyo y también él pudo estar en un panel en el Lucky Jefe del año pasado, también que nos brinde un poco sus perspectivas sobre las distintas temáticas que tiene este nuevo Líderes 2.0, que Kevon mencionaba al inicio, y muy importante también, Guillerme, si nos podés compartir tu perspectiva sobre las necesidades que han tenido las comunidades, como por ejemplo el Youth Observatory, en los periodos interseccionales. Antes de darte la palabra, para todos los que nos están siguiendo, les voy a contar que Guillerme participa a nivel estratégico en el Youth Lucky Jefe. Fue galardonado con Líderes 2019, como ya les contaba, estuvo con nosotros acompañándonos. Él es periodista con maestría en tecnología y sociedad, coordinador de SaferNet Brasil y ex jefe editorial del Observatorio de la Juventud. Así que es un placer enorme recibirte, Guillerme, te doy la palabra. Muchas gracias, Paula. Voy a tratar de hablar despacio, voy a hablar en portugués. Muchas gracias por la invitación. Paula, Kevon, Raquel también, quiero saludarla. Empecé a pensar un poco sobre cómo podría direccionar todas esas preguntas, estos temas, y me pareció que podría ser interesante pensar en mi experiencia y en la experiencia de otros compañeros que conocí en la comunidad de jóvenes, pensar en cuáles son los desafíos que enfrentamos para lograr sentirnos parte de la comunidad en el largo plazo. Y bueno, en esos desafíos, también abordar esos temas que trajiste, Paula. Creo que el primer desafío que pienso cuando hablamos de jóvenes en este ecosistema es la formación. Sabemos que la gobernanza de Internet es una comunidad que tiene miles de siglas, miles de organizaciones, actores. Es muy difícil para alguien que no conoce, que no está familiarizado con esas discusiones, entender de qué trata la gobernanza de Internet, cómo funciona, por qué existen los foros, cuáles son las organizaciones. Entonces, la formación es muy importante y creo que en los últimos años logramos como comunidad avanzar en esto con los programas de jóvenes. Tenemos casos en Brasil de CGI, tenemos también los programas de Internet Society, de ICANN. El mismo Líderes 1.0 tuvo su espacio importante, trayendo jóvenes para estos espacios, pero es muy bueno ver que más jóvenes están participando de este ecosistema. Que entiendan también, el segundo desafío que veo es la participación en los foros. Sé que son una parte muy importante de la comunidad, porque en los foros es donde nosotros logramos conocer a las otras personas, a las otras organizaciones, compartir proyectos. Y creo que 2020 fue un año en que no pudimos estar personalmente, presencialmente, sentimos la falta de esos espacios esenciales, pero los foros, obviamente, entonces ahora son transmitidos en línea, pero no dejan de ser importantes porque el joven puede participar de ese ambiente, aunque sea de esa manera. Y compartir con una multitud de personas. El tercer desafío que veo es de la inclusión, inclusión y legitimidad. Que es, bueno, ese joven que está entrando en ese espacio, en esa comunidad, debe sentir que también forma parte de esa comunidad. Entonces, los demás actores y sectores involucrados en la gobernanza deben aceptar esas nuevas mentes, esas nuevas personas que se están acercando y pueden no tener muchas experiencias en términos de tiempo, de años, pero tienen muchas ganas de participar, de actuar en ese espacio y actuar profesionalmente. Entonces, creo que el líder es 1.0, del cual tuvimos la oportunidad de participar el año pasado, tuvo una acción importante en ese punto, de la legitimidad. Porque además de estar en el foro, que fue muy bueno, también estaba en la organización del LACI-GF. Entonces, pude estar presencialmente en el evento que estaba organizando junto con otros compañeros. Y, bueno, eso fue todo muy bueno. Pero también tener la oportunidad del mismo LACI-GF poder compartir esas experiencias. Entonces, fue muy bueno poder traer acá qué es lo que los jóvenes en Internet Society están haciendo. Es un grupo que surgió a partir de iniciativas de espacios para jóvenes. Entonces, me gustaría compartir experiencias, proyectos, qué venimos haciendo, qué es lo que sentimos falta, de qué sentimos falta. Porque la juventud no es un actor en la gobernanza, pero es una comunidad que podemos decir que es unificada a partir de una misma fase de vida. Estamos todos en esa etapa de estudiantes, jóvenes profesionales. Entonces, podemos participar de todos los sectores de la gobernanza, porque queremos entender este universo. Entonces, creo que el programa Líderes 1.0, digamos así, actuaba en esa parte de legitimidad y de inclusión. Entonces, creo que es algo muy importante poder dialogar con la comunidad durante el foro. Un cuarto desafío que veo también como algo muy relevante es el desafío del involucramiento luego de los eventos, post-eventos. O sea, intersecciones, sesiones, porque hablamos de todos los foros regionales, también de los nacionales. Son momentos clave en el año para que nos juntemos, podemos pensar juntos sobre políticas, discutirlas. Pero en el periodo entre los foros, para los que no están muy involucrados en la comunidad, es una dificultad para que puedan mantenerse en contacto con las demás personas. A veces es fácil mantener contacto con gente de nuestro país, pero cuando hablamos de América Latina, con distintos países, una diversidad cultural muy grande, hay una dificultad para mantener el contacto con esos otros actores de otros países y regiones. Entonces, creo que el Líderes 2.0 nos trae una gran oportunidad para atender ese desafío. El involucramiento entre sesiones para materializar las políticas en proyectos, porque cuando logramos eso en nuestras comunidades, logramos democratizar nuestro trabajo. Entonces, como dije al principio, gobernanza es una sopa de letras, de siglas de muchos actores. Entonces, poder hacer proyectos para poder llevar a las comunidades con otros jóvenes y otros públicos y decirles, este es un proyecto que vino a partir de una oportunidad de la ACNIC, que es un actor, explicar cuál es su función, la función de la ACNIC en la gobernanza de Internet, y entonces ampliar un poco esa discusión para más allá de los foros, adentro de las comunidades. Y me pareció muy buena esa iniciativa en el año 2020, un año tan difícil, pensar en mantener el interés, en cómo mantener el interés en el programa Líderes. Entonces, creo que tiene todo para funcionar, las temáticas son muy relevantes, no es posible hablar de Internet este año sin hablar de pandemia de COVID-19. Creo que es un punto en que todos estamos de acuerdo. Y hablar también sobre derechos humanos, Internet, es realmente esencial poder hacerlo en otros programas y en otras iniciativas también. Mantener la inclusión digital, que es tan importante, es más importante de lo que era hace 10 años atrás, y que en 2020 esos desafíos se vieron muy ampliados, principalmente en la dificultad de acceso a las tecnologías, el contexto de aislamiento, todo eso se volvió mucho más relevante. Y en tercer punto, de la seguridad, la estabilidad de las redes, es algo también fundamental. Tenemos que invitar a la comunidad para que se involucre y también que participe en otros actores en la seguridad digital. Tenemos aún más desafíos en términos de seguridad digital en Internet. Entonces, creo que todos estos puntos son esenciales. Como dijo Raquel, creo que el apoyo financiero es muy importante, claro. Incluso sabemos que cuando hablamos de participación en los foros, participación de la comunidad, tenemos el filtro socioeconómico de quiénes pueden estar en esos foros, quiénes tienen acceso a otros idiomas para poder participar con toda la calidad de lo que esos eventos ofrecen. Pero también tenemos los mentores, que bueno, la mentoría es algo muy importante, porque contar con ese apoyo, aunque sea a distancia, hace con que esos proyectos se puedan concretar en una forma mucho más tranquila, porque cuenta con el apoyo de alguien que tiene una experiencia de muchos años. Bueno, hablé entonces de formación, participación, inclusión e involucramiento en los eventos, así que creo que el último desafío que podría traer sería de lograr solucionar las dificultades en el largo plazo. Hablé sobre eso en el año pasado, porque hoy ya no soy tan joven, digamos. Yo no estoy en la misma franja etaria de los jóvenes, como pensamos los jóvenes de 18 a 25 años. Y yo vi en mi experiencia, en la experiencia de otros colegas, cómo es importante entender que la comunidad de gobernanza es abierta para los foros, pero también para profesionales. Entonces vemos en la comunidad una oportunidad de estar allí adentro, trabajando con los proyectos, con los actores, las organizaciones. Entonces el desafío que vemos es que hoy es mucho más fuerte, luego de algunos años con proyectos e involucramiento de jóvenes, tenemos que pensar cómo mantener a esos jóvenes en esos espacios. Hoy sigo trabajando con los jóvenes que están involucrados con la gobernanza de Internet, y eso solo puede suceder con el compromiso que asumimos anteriormente. Entonces creo que lo pondría así, lo plantearía así. 1.0, líderes 1.0 se dirigía a algo, y ahora el 2.0 se va a dirigir a algo más. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Súper interesante todos los puntos que tocaste, todos los desafíos que los jóvenes atraviesan, pero sí que están ganando día a día su espacio, en los diferentes espacios para la redundancia y las discusiones, Así que muchos desafíos por delante, pero mucho camino ya ganado. Así que te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir conversando y le doy el paso a Kevin. Muchas gracias Paula, gracias Guillermo, gracias Raquel. Muchísimas gracias. Quisiera referirme entonces a las oportunidades que tenemos, particularmente. Raquel y Guillermo dieron su punto de vista desde la perspectiva de cómo se organiza. Bueno, en el caso de Guillermo, como los desafíos que enfrentan los jóvenes, el acceso a los fondos y luego poder hablar en diálogos de políticas y todo el tema de la participación. Todos somos participantes remotos hoy en día por la pandemia. O sea que en ese caso estamos todos en las mismas. Y Raquel habló de la experiencia de líderes punto 1.0 y punto 2. tenemos mucha presencia de la región desde México al sur, pero vemos que sigue siendo difícil no solamente vernos las caras, sino mantener la presencia. Quisiera hablar de la participación. La participación no se limita simplemente a dar charlas o un taller, sino que la participación es ocupar espacios y se necesitan posiciones de liderazgo y poder a tener influencia verdadera en la formulación de las políticas globales. Es con eso en mente entonces que tenemos a Lito Ibarra, que es uno de los padres de Internet en El Salvador y que es una ha sido un actor fundamental en Internet en El Salvador y es miembro de la Junta Directiva de la CNIC y tiene una posición entonces de liderazgo en la gobernanza de Internet. Y recientemente se le otorgó el premio de reconocimiento por las por su actuación. Y va a hablar un poco más del trabajo de la comunidad técnica y cómo mantener la presencia y cómo poder incidir en las políticas globales y cómo eso puede a su vez incidir en nuestro ambiente local y a raíz de esos aportes. Entonces quisiera invitar a Lito. Yo hablaré en español para los angloparlantes y los que hablan portugués para que también la interpretación sirva en ese sentido. Bien, en primer lugar, como digo, muchas gracias a los organizadores, a Paula y a Kevon, pero también a todo el equipo de la CNIC que está tras bambalinas haciendo posible esta transmisión, este webinar, este proyecto, este programa de LIDER 2.0. Igualmente agradezco a Raquel y Guilherme por sus conceptos, sus ideas, su experiencia. Creo que todo abona a promover, a motivar a quienes nos escuchan en este momento y también a otros adicionales de la región se animen a participar activamente en los procesos de gobernanza de Internet de la región. Esto es un tema importante que ha venido trabajándose desde hace muchos años. Quiero muy rápidamente leer la definición de gobernanza de Internet, alguna que se ha usado bastante. dice, es el desarrollo y aplicación de principios, normas, reglas, procedimientos para la toma de decisiones y programas comunes por parte de gobiernos, sector privado, sector académico y sociedad civil, con el fin de dar forma a la evolución y uso de Internet. Este concepto, igual que el de las siete canastas de Internet, pueden ser encontrados en un libro bastante popular sobre estos temas, que es Introducción a la gobernanza de Internet de Jovan Kurbalija. Está en varios idiomas y está descargable libremente de Internet. Lo pueden buscar y lo pueden encontrar. Es un libro en ese sentido introductorio, como dice el nombre, a estos temas de gobernanza de Internet que, vale decir, no cesan de cambiar. Así como la Internet va evolucionando, Internet, recordemos, para los que no saben, tiene 51 años de existir, este año los cumplió, pero obviamente fue popularizado allá por el 92, 93, cuando se creó también el web o los browsers, los navegadores, que hoy en día, pues, todos necesitamos de ellos y de otro montón de aplicaciones que corren sobre Internet. Pero, ¿cuál es el tema? Por eso quise definir, quise leer la definición, perdón. Y es, hay varios temas aquí. Uno es, ¿cómo acordamos, como sociedades, como comunidades, las reglas de intercambio, las reglas de juego, si queremos decirlo así, entre nosotros mismos para hacer de esto una convivencia armónica en el ciberespacio, en el uso de las herramientas de tecnología, las herramientas digitales? Ese es un tema. A eso se refiere con el fin de dar forma a la evolución y uso de Internet. Esas normas, esos principios que tenemos que acordar entre todos, y aquí viene el otro tema, en una forma multisectorial, multistakeholder, se dice en inglés, de las múltiples partes interesadas, se puede traducir, que es que todos estos sectores, independiente entonces de dónde participemos, de dónde estamos ubicados, seamos trabajadores de la comunidad técnica, seamos, estemos en una universidad, en una academia, estemos en una empresa que genera lucro, pues, que gana riqueza, como la mayoría de empresas, o estemos en el gobierno, en los gobiernos de cada país, o estemos en una organización de la sociedad civil, desde cualquier perspectiva, tenemos, debemos participar y debemos aportar a esta definición de las reglas en conjunto. Si se fijan, algo que históricamente Internet ha gozado, y damos gracias a Dios por eso, es que no ha sido privilegio, no ha sido una propiedad exclusiva de un solo sector. Obviamente, ya con el tiempo y en la edad moderna, en la vida actual, si hay algunos interesados para hacer esto, lo otro, en Internet, algunas cosas buenas, la mayoría, pero hay también algunas cosas que no son tan buenas, incluso pecan en lo ilícito o caen en lo ilegal en algunos de los países. Pero todo eso viene de normas, y en algunos casos leyes, ciertamente políticas, que se definen, y tiene la particularidad de la gobernanza de Internet, que si bien nos podemos ver unos a otros para tomar ejemplos, e incluso más allá de nuestra región, a otros países, a otras naciones en el mundo, a la larga terminamos que tenemos que definir esa convivencia en nuestra propia región, en nuestros propios países. Tiene que ser algo bien puntual y específico, y dependiendo de nuestra convivencia, de nuestra propia comunidad. Las circunstancias de cada uno de nuestros países son diferentes, de cada una de nuestras regiones son diferentes. Y esa es la razón por la que este año, dentro de unos pocos días, se va a celebrar la edición 16 del Foro de Gobernanza de Internet a nivel mundial. Pero hay también foros de gobernanza de Internet a nivel regional, y acabamos de celebrar el AQGF, la versión número 13, la edición número 13, a nivel regional. Es decir, ahí compartimos, nos juntamos, dos latinoamericanos y caribeños de cualquier idioma, porque siempre se facilita esta traducción, esta interpretación simultánea. Pero nos juntamos a escucharnos unos a otros, a discutir qué será lo mejor, sobre todo enriquecernos con experiencias de otros países, de otros colegas, que a lo mejor se han encontrado con este o este otro caso, esta experiencia, a lo mejor ya la resolvieron, ya la están tratando de una u otra manera. Y esas lecciones son las que vamos aprendiendo para llevarlas finalmente a los foros de gobernanza nacionales, de Internet nacionales que celebramos en cada país. Esto, como cualquier otra de las disciplinas o áreas de trabajo y de interés en Internet, tiene también su propio desarrollo en cada país. Eso depende de cada comunidad, de cada país, cuántos foros de gobernanza de Internet va celebrando, de qué manera los hace, cómo los organiza, qué tanto involucra a la comunidad. Pero esas son, digamos, reglas quizá no escritas, pero esperadas de que la participación sea activa, sea inclusiva, sea abierta a todos los sectores, a todas las personas. Bien, este programa de Líderes 2.0, con su nuevo enfoque, que merece a mi juicio una gran felicitación a la ACNIC por crearlo, por seguirlo impulsando, porque es una manera de mantener el atractivo, de mantener la motivación para que más actores, no importa la edad, habemos jóvenes de diferentes edades que seguimos participando en esto, y es importante que nuevas caras, nuevos pensamientos, nuevas formas de ver y perspectivas, se sumen a todo el trabajo que ya se ha venido haciendo a lo largo de estos foros de gobernanza de Internet y las sesiones interseccionales, que eso depende en cada región, cada país, cada comunidad, qué tan frecuente o de qué otra manera toman esta visión. Por ejemplo, en El Salvador hemos celebrado ya por 13 años el Día de Internet y ahí aprovechamos para discutir temas con la comunidad salvadoreña. Esto es un ejemplo nada más. Así pueden haber otros de diferente manera en donde tratamos de hacer esto. Entonces decía yo antes que felicitamos mucho a la ACNIC y al programa Líderes 2.0 por esta promoción, este proyecto, esta idea de darle este enfoque para tratar de fortalecer, como dice el título, la participación regional en estos procesos de gobernanza de Internet. Es súper rico. Yo mencionaba el libro, pero también se puede mencionar el sitio web de LuckyGF, que es LuckyGF.org, en donde también se puede ir a consultar, y quienes estén interesados, y ojalá sean muchos de los 34, veo ahorita asistentes a este webinar en este momento, pero también otras personas que han recibido la convocatoria y que quieren participar en este programa, lo hagan. Que apliquen por estos fondos, que apliquen por estos proyectos con ideas novedosas. Yo hice referencia tanto a definición, como a las siete canastas, como al libro y al sitio de LuckyGF.org, porque ahí pueden ir a tomar ideas. Pueden ir a tomar, no ideas de algo específico, sino del contexto, de dónde pueden aplicar, pueden idear un proyecto, una idea, como las que ya se han enunciado, que Ebon estuvo mencionando algunos ejemplos, pero también dijo que podemos ser todavía más creativos que eso, ir más allá de lo que ahí se ha puesto en la documentación y ser todavía más creativos. Aquí necesitamos precisamente esa creatividad, ese ingenio que nos caracteriza a los latinoamericanos y caribeños para, a pesar de las circunstancias a veces adversas que enfrentamos en nuestros países, ya sea por cuestiones naturales o por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, sabemos salir adelante. Esa creatividad, ese ingenio, son las que deben ser aplicados para resolver algunos de los desafíos que Guillermo y Raquel nos presentaban hace un rato, u otras cosas que se nos puedan ocurrir que abogen por cualquiera de los tres grandes áreas, la pandemia, la inclusión, etc., de las tres grandes áreas que se han mencionado también. Entonces, poner eso en una forma creativa y no... Otra cosa que me gusta de Líderes 2.0 es que no es tremendamente ambicioso. No estamos hablando de un proyecto que va a cambiar la fisonomía o va a cambiar el destino de un país o de una ciudad, ojalá si fuera, pero, digamos, siendo realistas, son más modestos los proyectos. Entonces, se pueden alcanzar a realizar. Creo que, entonces, esta llamada, esta convocatoria, este webinar, todo lo que hemos estado conversando a lo largo de estos minutos, creo que nos abre mucho horizonte, mucha pauta para seguir contribuyendo a esta definición en conjunto, en manera multisectorial, multisakeholder, a esta definición de estas normas y usos con lo que haremos internet. Un último comentario de mi parte es que el mismo Lucky GF, como evento, se ha estado preguntando y ha llevado a cabo un estudio, una consultoría, unos resultados que están en el sitio web de Lucky GF sobre qué elementos adicionales, qué forma le podemos dar al evento para que sea más atractivo, para que sea más inclusivo. Hay un tema que se ha discutido en esos foros y es que, si bien la mayoría, creo yo, que creemos en estos temas, queremos que todos los sectores se involucren y participen activamente, la verdad es que, en algunos casos, hemos sentido una baja, digamos, una reducción en la presencia de sectores como el sector privado, que quizás tiene ya menos interés, pero hay que ver cómo lo atraemos, o el sector gobierno, que también puede que a veces no tenga tanta participación. Quizás en este momento de la historia son más activos la sociedad civil, la comunidad técnica, la academia, pero es importante que todos logremos atraerlos a los que no están llegando, no están participando, no están incidiendo, involucrándose activamente, que lo logren hacer. Esto también es importante de motivar, así como es importante este evento como el Youth Like GF, que busca a que nueva sangre, nuevas caras, se incorporen a estos procesos. Hemos dicho, Internet no cesa de cambiar, no termina de modificarse, de ser nuevo, y ponernos a todos, como humanidad, nuevos retos de convivencia armónica que debemos intentar solucionar o proponer, hacer propuestas, para que llevemos eso a feliz término. Así que con eso, quiero terminar, pues haciendo la invitación, reiterando la invitación a que participemos en este programa del ACNI 2.0, perdón, del líder 2.0, para seguir haciendo este fortalecimiento del involucramiento, del involucramiento de las personas de la región. Una vez empiecen con esto, ojalá así sea, les agarre el entusiasmo a todos y vayan para adentro, para más participación en las diferentes organizaciones que trabajan por el bien de Internet en la región latinoamericana y caribeña. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, Lito. Siempre un placer escucharte, al igual que a Raquel y a Guilherme. Es súper interesante los puntos que has tratado. Y queremos animarlos. Nos quedan diez minutos a todos los que nos están acompañando si quieren hacer preguntas. No hay preguntas buenas, malas. Al contrario, la idea era hacerlo interactivo, aprovechar que estamos con nuestros tres speakers de lujo. Así que los animaríamos a estos últimos minutos si quieren realizar alguna pregunta. Pero mientras tanto, si les parece, se me va ocurriendo que para profundizar un poco lo que Guilherme nos comentaba acerca de cómo llevar adelante los periodos interseccionales, esto de que no quede solamente en la participación y el encuentro en los espacios, sino que entre uno y otro eso siga evolucionando. Le quería preguntar a Lito y a Raquel, quizá cuáles piensan o han visto que han sido las necesidades de sus comunidades en esos periodos que hacía Guilherme en mención al principio. En El Salvador, Lito, ¿dónde estás tú? En Brasil, Raquel. No sé si quieren comentar un poco cómo lo ven desde su perspectiva ese aspecto que nos parece muy importante. ¿Paula? ¿Puedo comenzar? Adelante, Raquel. Claro. Voy a hablar en portugués, simplemente para avisando para los que necesitan la traducción. Bueno, ya pasaron tres segundos, ya les dio tiempo de cambiar de canal. Quisiera agradecer primero lo que dijo Guilherme, lo que dijo Lito. Muy buenas reflexiones de los dos. Me dan muchas ganas de empezar un debate ya con los dos. Quisiera felicitar a Lito por el premio. Ya dijimos eso muchas veces, pero no solamente es el padre de internet de El Salvador, pero también es el tío, nuestro tío. No, es una broma. Con mucho cariño que le digo todo eso y que vi que recibieras el premio. Bueno, ya que tenemos poco tiempo, Paula, en relación a la participación entre las sesiones de los foros, me gustaría traer acá algo que Guilherme mencionó, que es la diferencia entre el foro como espacio de discusión para las políticas públicas de internet, a nivel global, regional y nacional, con la misma toma de decisión de esas políticas. porque muchas veces esas políticas ocurren a nivel nacional y son responsabilidad de los gobiernos. Entonces, esa incidencia, ese enlace, ese vínculo entre la discusión que se da en el foro, y el impacto que tiene su adopción, la toma de decisiones final, digamos, la toma final de decisión, no queda muy claro. Entonces, el vínculo no queda muy claro o se pierde. O sea, uno puede tener un problema, uno tiene un problema, un riesgo de seguridad, digamos, que necesita una, requiere de una decisión inmediata y muchas veces no pasa por ese proceso de diálogo conjunto, de diálogo involucrando a todas las partes interesadas. Entonces, eso es un problema, porque no todos, y principalmente en el mundo de internet, ya es difícil en otros contextos, pero en el mundo de internet es más difícil aún, por la complejidad de los temas, por lo abarcativo que es internet global, siendo global, siendo abierta con todas sus características. Entonces, es muy difícil que un solo grupo tome una decisión. Entonces, es algo muy importante cuando pensamos, ¿por qué participar? ¿Por qué pensar así? ¿Por qué pensar esto? No solo el foro es importante. Tenemos, por ejemplo, el día, la semana, para el espacio de discusiones. Guilherme presentó muy bien cómo fue el diálogo y la experiencia de los jóvenes, cómo incidió. Pero las decisiones y las discusiones y los problemas en sí mismos ocurren a lo largo de todo el año. Y vienen con una carga histórica. Entonces, pensar en estos procesos, no solo como algo homogéneo y ya formatado, sino como algo que a gente precisa olhar desde esas varias perspectivas. En cuanto el foro, garantir que estas partes interesadas, que estas personas envolvidas tengan una voz, que estos procesos estén abiertos y sean exclusivos, no exclusivos, y principalmente que estos procesos sean pensados para cuando lleguen a una solución o cuando se indican un camino, sino también se conecten con esos actores que están a cargo de las decisiones. Y, por su cultura, obviamente, estos actores sean parte de esa solución. Espero haber presentado una forma más teórica para incidir, pero creo que es importante que establezcamos estos conceptos desde el punto de partida. Gracias. Si puedo, aprovechando, Paula, tu pregunta, quisiera hacer otra recomendación, otra sugerencia para quienes están pensando en participar, y ojalá sean todos en este programa. Y es la siguiente. Hay que buscar en todo esto siempre la especialización. Es decir, ¿qué me gusta a mí? ¿Cuál es mi fuerte? Si yo soy ingeniero o técnico, pues buscar algo técnico, ciberseguridad, otros temas allí. O si soy sociólogo, ver el tema social, ver cómo está transformando la sociedad el uso de Internet, etcétera, etcétera. Está en temas muy generadores de ideas, como esto, la pandemia que nos ha pasado, cómo hemos demostrado la necesidad, pues, de que más gente esté conectada, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que se pueden vincular. No se diga lo legal, lo político, psicólogos, incluso. Cualquier disciplina es bienvenida aquí. No solo los sectores, como ya dijimos antes, no solo los diferentes sectores, sino las disciplinas. Entonces, mi recomendación, dicho muy brevemente, es que cada uno puede buscar una especialidad, crear un área que le guste, que conozca, que puede aplicar, y desarrollar un pequeño proyecto, una propuesta, como decían en las ideas, hay un podcast, o una pequeña reunión, una discusión entre amigos. Pueden ser tres amigos discutiendo y eso queda grabado, por ejemplo. O una serie de elementos que uno puede proponer para conversar y generar ideas, generar conocimiento, escucharnos unos a otros y ver, ah, bueno, esta es buena idea, sigámoslo convirtiendo. Las experiencias interseccionales son precisamente eso. Estos temas no pueden terminar, no terminan, no concluyen en los foros de gobernanza de internet o en eventos parecidos. Tienen que continuar durante todo el año, durante todo el tiempo. Y ahí es donde entran mucha gente que se dedica casi toda su vida, salvo los momentos que necesita, ya sea para las cosas familiares o para el trabajo también. Pues, a veces hay que trabajar, hay que ganarse la plata. Pero también hay un tiempo en que podemos dedicarle a estos temas. Entonces, ahí es mi sugerencia de buscar cierta especialización según el gusto de cada quien. Gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu participación. Y destacar la importancia de participar más allá del papel que cada uno pueda jugar y fortalecer la gobernanza, tanto a nivel local y cómo se puede tener un impacto también a nivel global. O sea, fortaleciendo esto en la región. Ahora, lamentablemente, todas las cosas acaban terminando. Así que, habiendo dicho eso, quisiera agradecerles a todos ustedes por haberse conectado en este webinar de hoy. Y en particular, quisiera agradecerles los enormes aportes hechos por Raquel Gato, por Lito Ibarro y Guillermo Alves. Entonces, creo que realmente los participantes realmente valoran estas perspectivas sobre los temas que teníamos que discutir hoy. Les aliento realmente a todos que realmente se presenten en este programa líderes. Y mi colega va a cerrar ahora el tema explicando bien cómo pueden participar. Y si tienen alguna otra pregunta, algún otro tema que se les ocurra, después del webinar pueden volver a ver la grabación que va a estar incluida en la página web. Así que le paso la palabra a Paula, que va a explicar cómo seguir en contacto con nosotros. Gracias, Kevon. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta hora de tanta información y tan buenas participaciones con nuestros invitados, que apreciamos muchísimo y les agradecemos nuevamente. Nunca es suficiente los agradecimientos por siempre acompañarnos. Y bueno, como decía Kevon, para ver toda la información del programa, ingresan a líderes.lacnic.net y allí van a ver toda la explicación del programa, el formulario que tienen que completar y los plazos que Kevon explicó al principio. Pero para que lo tengan claro, como fecha próxima e importante, el 23 de octubre del presente mes cierra el período para postularse. Así que los animamos mucho a que se animen. Como decía Lito, elegir un tema que les guste, que se sientan cómodos, que les interese y serán muy bienvenidos sus aportes. Así que ingresan allí y cualquier duda que tengan nos escriben a líderes.lacnic.net, que tanto Kevon como yo con mucho gusto les podemos contestar cualquier consulta que tengan sobre el programa. Nuevamente agradecerles a los participantes por habernos acompañado, a nuestros ponentes por haber estado con nosotros y gracias a todos, estamos a las órdenes, les mandamos un gran saludo y cuídense mucho. Síganse cuidando mucho. Gracias. Gracias, chao. Gracias a todos. Gracias, obrigado. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.